Ante la presunta amenaza de que inconformes de la comunidad de Cerro Armadillo Chico, tomarían este jueves el Palacio Municipal de Valle Nacional, por tercera ocasión y de forma consecutiva, el Ayuntamiento cerró sus puertas para evitar que los empleados y trabajadores se quedaran adentro como sucedió hace dos días, cuando también bloquearon las instalaciones de este lugar ante la creciente molestia de las comunidades por no obtener el recurso del Ramo 33 para las obras prioritarias de cada lugar. Desde las 8 de la mañana de este jueves se respiraba el nerviosismo de los trabajadores que se mantenían afuera del Ayuntamiento, pues cada vez aumentaba el rumor de que los inconformes llegarían en cualquier momento para cerrar los accesos y exigir la presencia del Edil Álvaro Hernández Méndez, quien hasta el momento señalan que no ha dado una respuesta ante esta situación que prevalece en el municipio, y sobre todo aseguran que el Edil no ha cumplido con el acuerdo de dar inicio a las obras en tiempo y forma. Por otro lado, algunas personas también mostraron su molestia, puesto que acudían al Ayuntamiento a solicitar algún servicio o realizar algún trámite y tuvieron que regresar debido a que los funcionarios públicos no se encontraban en su área de trabajo y tampoco daban indicaciones sobre si se iba a laborar o no en este día. Cabe mencionar que ante esta situación, algunas comunidades han mostrado interés en aprovechar la ocasión para manifestarse y exigir sus recursos. Sin embargo, se ha comentado también que el mismo Edil ha mantenido diálogos con ellos para que los recursos etiquetados se obtengan en tiempo y forma y de esta manera puedan iniciar sin demora con las obras que ya fueron contempladas durante el ejercicio del 2017. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.